Me fui y pienso en ti Al final del día, mañana que harás Quizás una vuelta, después nada más Yo regreso a casa, dejándote atrás Más sé que no dormiré Durante la noche en ti pensaré Como el primer día mil años atrás Buscaré el camino que lleva la verdad Cuando viajábamos hoy en día Yo era siempre el que dormía un poco más Y me fingía valiente Si algún muchacho te miraba a caminar ¡Ay! ¡Cuánta niebla que hay! ¿Y cuánto tiempo dejamos atrás? Cambia el pensamiento, quién sabe por qué Algo de mí te ha quedado y lo sé Más de uno ya preguntó ¿Te acuerdas de esa vieja amiga? La respuesta no soy yo Me fui muy lejos de allí Hoy estoy muy solo y cuido de mí Quizás la que yo amo durmiendo estará Fumando lentamente, las horas se van Es que es mi casa vacía Este viejo disco me hará compañía Pensaba si ella está hablando de mí Yo la quise tanto y el fin la perdí Cuando cantábamos sonrientes Se terminaba hablando un poco de los dos Tú siempre próxima al llanto Yo sin saber muy bien cómo era tu dolor ¿Quién fue el que un día perdió El corazón herido en otra ciudad? ¿Cuánta historia y cuántas canciones habrá? Y tu amor me las recordará Y cada día es lo mismo A la salida del trabajo donde estás Por mi sangre corren locuras perdidas Pero esta vida extraña al cabo es la mía A la salida del trabajo donde estás